Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, negro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Bien, negrito! ¡Bien, eso! ¡No fue nada, Sebas! ¡No fue nada, Sebas! ¡Uy, pobre! ¡Bueno, ese! ¡Mira, machu, guanchi! ¡Mira, machu, guanchi! ¡Bien, no! ¡Machu, guanchi, eh! ¡Ven, guanchi! ¡Ven, guanchi, ven! ¡Ven! ¡Ven, guanchi! ¡Ven! ¡Ven, guanchi! ¡Orregate, guanchi! ¡Orregate! ¡Gracias! ¡Ah! Gracias. 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 Buenas Pelón, eh. Bien Peloncito, bien. ¡Gracias! 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 ¡Máximo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, Maxi! ¡Coro, quedate! ¡Fuera, fuera! ¡Negrito! ¡Coro al 7, ya! ¡Coro al 7! ¡Bien, negro, bien! ¡Tacho! ¡Fuerte! ¡Que viene Evo! ¡Atrás, bicho! ¡Bueno! ¡Vamos, Evo! ¡De vuelta, Evo! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Vamos! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Dos tenemos! ¡Borrala, alejo! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Un beso! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, Evo! ¡Vale, Evo! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno Pau! ¡Bien pichito eh! ¡En esa puede venir un poquito más eh! ¡Bien pichito! ¡Bien pichito! ¡Bien pichito! ¡Bien pichito! ¡Bien pichitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada detenga eh! ¡In�enza! ¡Exacto! ¡Bحت, loc! ¡Bien pichito! ¿Qué es, Alejo? Paciencia, Evo. Seguimos construyendo, paciencia. Hermano, dale, Chori, dale, Evo. La puedes esperar un poco, Machu. ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adelante, adelante, adelante, que no peguen! ¡Ata, por favor! ¡Machu! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Llegale, llegale, guachi! Uno tiene que llegar ahí. ¡Acompáñenle al resto! ¡Machu! Bueno, tu espalda, boludo. Hay uno que tiene que estar encima siempre. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, perra, bien! ¡Vuelta, Evo! ¡Vuelta, Evo! ¡Dale, Evo! ¡Dale! ¡Poco más, Evo! ¡Chicos, chicos, tienen que tener la pelota ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dale, Alejandro! ¡Gracias! 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 ¡Levanta pelón! ¡No puede estar solo! ¡Levanta pelón! ¡Levanta! 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 ¡Ay! ¡Está bien boludo! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nacho! ¡Cordinado! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Bien! 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 ¡Solo! 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 ¡Vuelta ahora! ¡Vuelta! ¡Sí, machu! ¡Solo! 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 ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Bien, bien, bien la presión, bien mal en ahí, bien metido! ¡Qué bueno, Nacho! Me pauti, ¿eh? Con las marcas, bueno, agarra uno. Agarra vos. Con los consejores, los llevos al frente. Juego. 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Nacho! Ahí estamos. ¡Está bien, Nacho! Bueno, te olvidamos. ¡Ven! 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 ¡Parejo! ¡Web! ¡Dejarla! ¡Bien! ¡Ven! ¡Terén! ¡Ven! ¡Bien! ¡Excelela, Celela! ¡Cuírala! ¡Ah! Elenco. ¡Fijalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, está bien, está bien, está bien. Cuidado. ¡No, bro! ¡Toma, mirate! Para ahí hay un tobe. Ven que vos, un tobe. Alejo, rápido. ¿Puedo acercar? ¡Vale, chulo! Ven, a ver, atras. En tu espalda, vale solo. ¡Hay uno solo! Ven que vos, ven que vos ahí. Vení del medio. ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Voy! ¡Cerca, cerca! Bien, Geni, bien. Ahí, ahí. Igual. Volé, Geni, volé. Ahí está perfecto. Vamos a cerrar. Fué, fué. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Roda, roda! ¡Arriba, gente! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Paso en medio! ¡Paso en medio! ¡Llega! ¡Bien! ¡Viene igual! ¡Llega! ¡Va a decir la espalda! ¡Bien! ¡Alejo! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Vení! ¡Un minuto! ¡Vení! ¡Agállate Negri! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto que� Selbst! ¡A que fin! ¡Fue esto quiero! ¡Se lo quiero! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Tiene dos! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Tiene! ¡Bien! ¡Sin falta! ¡Bien! 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 Pesante Sebas, eh! ¡Besante Sebas, ¡ practise! ¡Cinno! ¡Gol! ¡Bien, Gacho! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Nacho! 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 ¡Bien, Nacho!